Hola, buenas tardes. Estamos ahora en la quinta clase que voy a comentar sobre la herida y quemadura. Recuerden, hacia el lado derecho de la pantalla, ustedes pueden hacer todas las consultas y yo les voy respondiendo de inmediato. Entonces vamos a hablar de las heridas. ¿Qué son las heridas? Es la pérdida de la continuidad de la piel producida por el ambiente o el entorno. Esto cuando uno se cae, por ejemplo, algún daño que la piel ya no está indemne. Eso quiere decir no está en su tejido con la normalidad. ¿Cómo se clasifica? Tenemos ocho tipos de heridas. Contusas, cortantes, punzantes, atricciones, mixtas, quemaduras, aval o armas de fuego y erosivas o abrasivas. Las heridas también se pueden clasificar en superficial o profunda. Esto quiere decir cuando es superficial que comprende solamente la primera capa de la piel, profunda comprende tejidos subcutáneos. En la superficial es solamente epidermis, como un rascuño, algo leve. Y la profunda es que puede también comprometer cierto órgano o hueso o partes blancas. También simples o complicadas. Cuando hablamos de simple, puede comprometer solo un tipo de tejido y complicada compromete más de dos sistemas. Las clasificaciones, como les comenté anteriormente, que habían ocho tipos, ahora voy a hablar de las contusas. Estas son por aceleración o desaceleración causadas por golpe o caídas. Esto cuando quedan los hematomas, por ejemplo, es una contusa. Cortantes, que pueden ser superficiales, dependiendo cómo se manifieste esto, ya que si es a través de un cuchillo superficial, solamente una capa epidérmica o más profunda con algún comprometido, algún tejido o órgano. Punzantes son causadas por objetos puntiagudos, pueden ser como un palillo de tejer. Y esta herida es más pequeña, pero puede ser tan profunda que comunique con alguna cavidad natural. Por ello entonces son superficiales o profundas, que se pueden clasificar en ambas. Además, las atricciones son producidas por aplastamiento o machacamiento, que se llama, en el miembro. Y esto se caracteriza por haber comprometido generalmente partes blandas, como por ejemplo cuando uno se pasa a llevar en la puerta y se aprieta un dedo, esa vendría siendo atricción. Además, las quemaduras son producidas por agentes físicos, térmicos, químicos y se caracterizan por ser destrucción de la piel en el exterior. Pueden ser superficiales o profundas, simples, complicadas, dependiendo de la zona o el órgano afectado. Estas pueden ser mixtas. Las mixtas pueden ser punzocortantes o contusapunzantes, que son variadas. Tenemos dos tipos, que están en una sola herida. Las abrasivas, causadas por arrastre o erosión, cuando uno se cae y se, como que se desplaza, como por ejemplo las rodillas siempre quedan como esos arañazos, esas vendrían siendo abrasivas. Las mordeduras, que también pueden producir heridas, pueden ser contusapunzantes, dependiendo si un perro, por ejemplo, a través del colmillo nos muerde, esa ya vendría siendo una cortocunzante. Y eso puede comprometer partes blandas o duras en general. Las picaduras, que también producen heridas, causan habitualmente por insectos o ácaros algunos inocuados venenosos que producen desde el dolor hasta la necrosis. Como por ejemplo, cuando la necrosis en la clase anterior, cuando el tejido se coloca negro. Hay una muerte del tejido, por ejemplo, la araña de rincón, esta puede producir necrosis. Y la, alguna erosión o veneno como las abejas. Por armas de fuego, son un tipo de especie de heridas, ya que no solo daña la parte superficial, sino más profunda, hasta la hora. ¿Cuáles son los primeros auxilios? El objetivo es prevenir el shock de infección, favorecer la curación. Las medidas que se utilizan son hacer hemostasia. Eso quiere decir detener la sangre. Limpiar la herida con antiséptico, que vendría siendo con suero fisiológico, por ejemplo este. Que es de 20, pequeñito. Siempre recuerda lavarse las manos previamente. Cubrir la herida, que puede ser cubierta por gasa. Por ejemplo esta, gasa estéril. Nunca manipular si no tienen guantes estéril. Tratar de manipular la parte, por ejemplo, si yo abro esta gasa y no tengo guantes, me lavé las manos previamente con jabón. Abro la gasa y la parte que yo voy a utilizar a la persona no tiene que ser tomocada con mis manos. Si yo tomo la gasa de este lado, si se fijan, entonces la parte interna va hacia la herida. Así. Si yo no tengo guantes estéril. Esa es la forma. Nunca la parte que yo tomé hacia la parte de la herida. Y evitar rápidamente ir al centro más cercano en caso de la profundidad, sangramiento, si amerita una urgencia. En el caso de hemorragia, hacer hemostasia. Lo que les comentaba anteriormente que es como el torniquete que le llaman antiguamente. Apretar, evitar el sangramiento, cubrir la herida, lavar la zona y trasladar al centro asistencial. En el caso de atricciones o heridas complicadas como fractura, hacer hemostasia también si amerita. Inmovilizar, cubrir la herida y trasladar al centro asistencial. En general, toda la herida, el manejo es similar y verificar siempre si amerita ir a la urgencia o no o se puede manejar en casa. Aquí tengo un paso a seguir para una técnica de curación de primer auxilio. Primero, lavarse las manos prolijamente con jabón. Tratar de secar con una toalla de papel, no de esas toallas de mano. El aseo cuidadoso de la piel que rodea la herida. Siempre, si ustedes no tienen suero, con agüita tienen que hervir agua y que esté tibia. Limpiar, limpiar, y siempre desde lo más limpio a lo más sucio. Porque si ustedes comienzan a limpiar el área donde está con tierra, por ejemplo, limpian aquí y después se van al área más limpia, puede infectar la herida. Dejar escurrir el suero, lo ideal es siempre abrir el suero y así, que caiga, nunca pasar con la gasa. Siempre hay que caiga. Y si van a utilizar un poquito porque quedó el resto de tierra, apliquen el suero en la gasa. Luego, de aplicar, es siempre por arrastre y no vuelvo a pasar la gasa en la herida. No puedo hacer esto. O si no, las bacterias van a caer ahí, si es que hay, o la misma tierra. Siempre por arrastre, elimino esta, saco otra gasa y vuelvo a pasar. Y cubrir la zona, que puede ser con la gasa o apósito, que evita el apósito. En caso de mucho sangramiento, lo ideal es usar los apósitos porque absorben más la sangre. Y en las personas que son diabéticas, evitar el uso de las telas adhesivas, porque tienden a dañar la piel, ya que son más sensibles. Tratad de usar estas vendas. Estas vendas. Y ustedes, al colocar la gasa, colocan la venda y sobre la venda se coloca la tela de papel para que no se salga la gasa y evite evitar la parte de contaminación de la herida. En la hemorragia nasal, lo ideal es apretar, en esta parte del tabique, ustedes lo único que tienen que hacer es extender la cabeza hacia atrás de la persona. La extienden hacia atrás y con el dedo pulgar, índice, apretan aquí donde está el huesito, el tabique. Apretan unos 5 minutos, bien fuerte, y esto va a evitar el sangrado. Ahora les voy a comentar sobre las quemaduras. Existen diferentes tipos de quemaduras que son las químicas, eléctricas y biológicas. Las quemaduras es la pérdida de continuidad de la piel producida por agentes físicos, químicos, electromagnéticos, eléctricos y radiactivos. Agentes etiológicos vendrían siendo el fuego, líquidos calientes, ácido, el hielo, electricidad y las radiaciones ultravioletas y del sol. Las quemaduras se pueden clasificar en cuanto a la profundidad, que esta vendría siendo en dos tipos. Tipo A, tipo B y tipo AB. Tipo A, tipo A, se puede dividir en dos, en grado 1 y 2. Cuando hablamos del grado 1, si hay eritema, que es el enrojecimiento, como la ampolla creñama, de la piel es un dolor intenso. La de por sí la grado 1 es como más dolorosa que la grado 3, que tiene más compromiso. Y es solamente la ruptura de la piel. En el grado 2, hay eritema y dolor. Y hay formas de sistema que son las ampollas, no hay gran daño de la piel y las zonas que se comprometen la dermis, además de la epidermis. En la tipo B, es de tercer grado. Esta zona es muy sangrante o piel acartonada. No sé si ubican la piel cuando se quema mucho y quedan como arruguitas y se achurrasca. Así como la palabra no. Y compromete la zona profunda y es indolora, no duele mucho. Y la tipo A y B, esta es mixta. Hay zonas de lesiones tipo A y zonas de lesiones tipo B. Profunda y variable. En cuanto a la extensión, se usa el sistema de evaluación de la regla de nueves. La importancia radical de esta es un 12% de la superficie corporal comprometida. Acá yo les coloque un esquema, el cual habla de los porcentajes en cada parte del cuerpo. Cuando hablamos de la cabeza y cuello, vamos a hablar de un 9%. En los brazos, cada uno de los brazos es un 9%. Esto suma 18. En las piernas, suma 18 cada pierna. Eso quiere decir 36 por ambas. En la cara posterior del tronco, la parte de la espalda, es 18%. La cara anterior del tronco es el 18%. Y los genitales, E1. Por ejemplo, si yo digo que una persona se quemó un brazo, un brazo, el genital, y eso sumando sería 9 más 1, serían 10. Ese es el porcentaje de la persona que se quemó. Recuerden siempre las preguntas al costado del derecho de la pantalla y nos vemos en la próxima clase, donde vamos a seguir hablando sobre los primeros auxilios. Nos vemos. Estén bien.